Ay, Leotena, si mis quejas, mis suspensas, son de sonjas de tus ceños, de mis penas son testigos. El aire se quija de merse oprimido con el embarazo de tantos gemidos. No lo cargó tu belleza de mi romano albedrío, que es culpado en tus ojos el haberme yo perdido. Ay, Leotena, si mis quejas, mis suspensas, son de sonjas de tus ceños, de mis penas son testigos. El aire se quija de merse oprimido con el embarazo de tantos gemidos. Yo podría contentarme con que tú desde el esquivo no mude una fe a esta ofrenda y me la llame delito. Ay, Leotena, si mis quejas, mis suspensas, son de sonjas de tus ceños, de mis penas son testigos. Y el aire se quija de merse oprimido con el embarazo de tantos gemidos. El aire se quija de merse oprimido con el embarazo de tantos gemidos. El aire se quija de merse oprimido con el embarazo de tantos gemidos. Ay, le entino, si mis quejas, mis suspiros son desampas de tus peños, de mis penas son destíricos. El aire se cumple a deberse oprimido con el embarazo de tantos gestidos.